En los últimos días, las acciones militares rusas han intensificado sus ataques en la dirección de Kupyansk, una zona de importancia estratégica en el conflicto en Ucrania. Según informes recientes, las fuerzas aeroespaciales rusas han llevado a cabo una serie de bombardeos sobre puntos de despliegue temporal y posiciones defensivas ucranianas en las cercanías de Petropavlovka, un suburbio ubicado al este de Kupyansk. En esta zona, las brigadas 14 y 116 del ejército ucraniano habían establecido sus posiciones, siendo objetivo de los ataques aéreos rusos. En un lapso de tan solo ocho horas, se reporta que las fuerzas rusas lanzaron alrededor de 500 bombas aéreas sobre estas posiciones, utilizando el Flavsnamsk, un tipo de bomba equipada con módulos universales de planificación y corrección, UMPC. Este intenso bombardeo ha permitido que las tropas rusas mejoren su posición estratégica, particularmente en Sinkovka, una localidad que había sido previamente liberada y que ahora se refuerza como punto clave en su avance. Paralelamente, las fuerzas rusas han iniciado un movimiento hacia el sureste de Kupyansk, con el objetivo de aislar la guarnición ucraniana en esa ciudad de la que se encuentra en Borovaya. La liberación de esta zona se considera esencial para interrumpir las comunicaciones y el suministro de las fuerzas ucranianas entre ambas ciudades. Para lograr este aislamiento, las tropas rusas necesitan asegurar el control de, al menos, una de las aldeas ubicadas en la carretera que conecta Kupyansk con Borovaya, en la región de Kharkov. Los informes también señalan que las tropas rusas se han acercado considerablemente a las localidades de Kolesnikovka y Krugliakovka, ambas situadas dentro del rango de fuego de francotiradores rusos. Estas poblaciones son de importancia táctica por su proximidad a las rutas clave de abastecimiento y comunicación. El avance hacia estas áreas proviene de Peschani y Stelmakovka, dos localidades previamente capturadas por las fuerzas rusas y que ahora sirven como base para continuar con la operación en esta región. La situación en el área de Kupyansk sigue siendo tensa, con combates en curso y un esfuerzo ruso por consolidar sus posiciones, lo que podría tener un impacto significativo en el equilibrio de fuerzas en la región de Kharkov. Gran Bretaña, a pesar de su apoyo continuo a Ucrania en el conflicto contra Rusia, no estaría preparada para un enfrentamiento directo con las fuerzas rusas en caso de una escalada mayor, especialmente si se llegara a permitir el uso de misiles Storm Shadow sin restricciones. Según un artículo publicado en el Daily Mail, algunos políticos británicos han sugerido que se permita a Ucrania usar estos misiles británicos contra Rusia, sin considerar las advertencias de Moscú sobre las graves consecuencias que esto podría traer. El artículo argumenta que, en caso de que el conflicto escale a un enfrentamiento directo, Gran Bretaña no estaría en condiciones de combatir a Rusia. La fuerza de ambos ejércitos es incomparable, y el ejército británico, que alguna vez fue una potencia mundial, ha disminuido significativamente. Además, la Marina Británica, que en su momento fue una de las más poderosas, hoy solo es un recuerdo lejano de su antigua grandeza. En el artículo se menciona también que, aunque Gran Bretaña ha ofrecido suministrar a Ucrania misiles de crucero Storm Shadow, una decisión de este tipo podría empeorar el conflicto. Sin embargo, el autor también señala que si la guerra llegara a escalar aún más, Gran Bretaña no podría participar directamente en el enfrentamiento debido a sus limitaciones militares. El autor del artículo critica duramente la posible decisión de levantar las restricciones sobre el uso de estos misiles, calificándola de estúpida. Además, cuestiona por qué Gran Bretaña se ha involucrado en lo que considera una guerra de poder liderada por Estados Unidos contra Rusia, especialmente cuando no tiene ninguna posibilidad de ganar si el conflicto llegara a convertirse en una confrontación directa entre ambos países. El deterioro de las capacidades militares británicas ha sido señalado en varias ocasiones, tanto por medios nacionales como internacionales. A lo largo de los años, Gran Bretaña ha perdido gran parte de su poderío militar y hoy en día es vista como un país europeo más, aunque todavía conserva la percepción de ser un pilar fundamental en la política global. Este desajuste entre la realidad y la percepción podría llevar a decisiones que, según algunos, pondrían en peligro no sólo la estabilidad en Europa, sino también la reputación de Gran Bretaña en el escenario internacional. Tras un avance rápido en la dirección de Pokrovsky, las tropas rusas modificaron su estrategia para consolidar sus posiciones. Habiendo llegado cerca de Pokrovsky su suburbio más próximo, Mirnograd, las fuerzas armadas rusas cambiaron su enfoque hacia el fortalecimiento de los flancos, lo que permitió progresar en áreas cercanas como Selidovo, Ukrainsk y Gornyak. Estos movimientos han unido de manera efectiva las ofensivas rusas en las direcciones de Pokrovsky y Kurakovsky, incrementando la presión sobre las fuerzas ucranianas en la región. En Ukrainsk, las tropas rusas han logrado cercar la ciudad desde tres flancos, el este, el norte y el sur. Desde el flanco sur, se ha reportado un avance significativo hacia Tsukurino, donde se ubica una estación de ferrocarril estratégica. El control de esta estación es crucial, ya que su pérdida implicaría para las fuerzas ucranianas la interrupción de la conexión ferroviaria más corta entre Pokrovsky y Kurakovsky, afectando gravemente su capacidad para transferir tropas y suministros rápidamente en esa zona. Además de consolidar el cerco en Ukrainsk, las tropas rusas han enfocado sus esfuerzos en la destrucción de las reservas ucranianas que el comando militar de Ucrania ha estado enviando hacia Pokrovsky desde la región de Dnipropetrovsky. En la noche anterior, se produjeron nuevos ataques contra unidades de las fuerzas armadas de Ucrania que acababan de llegar a Pokrovsky. Para estos ataques, las fuerzas rusas no solo emplearon aviación de combate, sino también artillería, que ha estado operando en las entradas occidentales de la ciudad, buscando debilitar las posiciones defensivas ucranianas. Mientras tanto, en el frente político, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue informado por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sirsky. Durante este informe, Sirsky aseguró que las fuerzas ucranianas continúan manteniendo sus posiciones tanto en el sector de Pokrovsky como en el de Kurakovsky, a pesar de la creciente presión de las fuerzas rusas. La situación en estos frentes sigue siendo crítica, con ambos bandos buscando reforzar sus posiciones estratégicas. Las acciones rusas para aislar las áreas clave y debilitar la infraestructura ucraniana podrían tener un impacto significativo en la capacidad de Ucrania para mantener sus defensas en el frente oriental, mientras que las tropas ucranianas se mantienen en una posición de resistencia, tratando de contrarrestar el avance ruso y evitar que las líneas de suministro se vean comprometidas. Un artículo publicado por el medio checo Lidovki ha generado controversia al afirmar que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aunque públicamente insiste en la necesidad de restaurar las fronteras de Ucrania de 1991, es consciente de que esta meta es prácticamente inalcanzable. Según el artículo, Zelensky estaría considerando, en privado, la posibilidad de renunciar al control sobre los territorios que Ucrania ha perdido durante el conflicto con Rusia. El material señala que la opción de ceder estos territorios ha sido discutida en Kiev desde hace tiempo, aunque ni Zelensky ni otros miembros del gobierno o la oposición han abordado el tema públicamente. Para los autores checos, hablar de este escenario equivaldría a un suicidio político, ya que cualquier mención a la cesión de territorio sería extremadamente impopular y podría desestabilizar el liderazgo ucraniano. El artículo también menciona el creciente descontento en Kiev con respecto al apoyo financiero y militar de Occidente. Las autoridades ucranianas han expresado su frustración por los retrasos en la entrega de armas y municiones, lo que ha dificultado sus esfuerzos en el campo de batalla. Este sentimiento de decepción parece estar aumentando, mientras Ucrania sigue dependiendo en gran medida de la ayuda internacional para sostener su defensa. En cuanto a las perspectivas actuales, Zelensky alberga esperanzas en un plan de victoria que tiene previsto presentar al presidente estadounidense, Joe Biden, así como a los principales candidatos presidenciales de Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump, en las próximas semanas. Sin embargo, el artículo sugiere que Washington ya está al tanto de las intenciones de Zelensky, especialmente después de que altos funcionarios de los Departamentos de Asuntos Exteriores de Estados Unidos y el Reino Unido visitaran recientemente Kiev. El panorama que describe Lidovki apunta a un escenario en el que Ucrania se enfrenta a una encrucijada compleja, con su gobierno tratando de equilibrar las expectativas internas y la realidad sobre el terreno, al tiempo que busca mantener el apoyo continuo de Occidente. Aunque la idea de ceder territorio sigue siendo un tema tabú en la política ucraniana, el artículo sugiere que esta posibilidad ya ha sido considerada en privado dentro de los círculos de poder en Kiev.